El guaso con su chinita tienen problemas de amor. Entre enojos y requiebros pasan las horas y son nubes, lluvias y tormentas las que alimentan su amor. Al fin se acaban las penas y vuelve a brillar el sol. El guaso con su chinita tienen problemas de amor. El guaso ya está bonito, su deseo se acabó. El guaso ya está bonito, su deseo se acabó. Y ahora la china rueda, viviéndole con dolor. Y ahora la china rueda, viviéndole con dolor. Y así va pasando el tiempo, que te dice así dolor. Y así va pasando el tiempo, que te dice así dolor. No será cosa que siempre, una sonrisa y mi amor. No será cosa que siempre, una sonrisa y mi amor. No será cosa que siempre, una sonrisa y mi amor. No será cosa que siempre, una sonrisa y mi amor. No será cosa que siempre, una sonrisa y mi amor. No seré muy agradecente, un plazo de ser mejor